En el marco de la campaña que hemos lanzado, una campaña sin precedentes en la provincia del Chubut, promoviendo y dejando un mensaje que tiene que ver con la protección de los niños, niñas y adolescentes en el entorno digital, en el marco de la lucha contra el delito de grooming, el delito de mayor gravedad de este siglo en materia digital hacia las infancias y adolescencias, la verdad que vamos encontrando testimonios que no puedo dejar de expresar mi preocupación porque verdaderamente preocupa el escenario que me estoy encontrando o que me estoy topando en la provincia. Bueno, situaciones de todo tipo que dejan al descubierto el real grado de vulnerabilidad en el que están expuestos los niños y las niñas, que hoy acceden a sus dispositivos cada vez en edades más prematuras, como promedio en la Argentina a los 9 años de edad. La sobreexposición los convierte en personas hipervulnerables y que la ausencia de la educación digital, lamentablemente, no les permite tener esos recursos y esas herramientas para poder prevenir situaciones, para poder evitar situaciones. Por eso creemos que la educación digital es la herramienta de transformación y en ese marco estamos promoviendo el mensaje. Los chicos no hablan de estas cuestiones en casa. No solamente no se habla de esto en la escuela, sino que tampoco se habla en casa. En esta oportunidad, a todo lo que es segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto grado, en el turno mañana únicamente lo pudimos hacer. Si bien es algo que les pasa a los chicos, los adultos responsables somos los que tenemos que estar ahí mirando lo que sucede con nuestros niños. Así que se hizo extensiva la invitación a los papás y bueno, como ha llegado el cierre, todavía no logramos concluir la charla, se abrió las puertas de ingreso para que los papás que estaban esperando fuera de sus hijos puedan ingresar también y participar de ese momento de cierre.